hola amigos de las redes, hola amigos de youtube, que tal estáis? yo soy Paco Mike Alfa y vamos a echar una partidita a Super Puzzle Fighter 2 Turbo en la Capcom Fighting Collection. Vamos a darle un juego que no he jugado nunca jamás, pero sin embargo voy a comprobar que esté todo bien, creo que sí, el sonido tiene que estar bien, correcto, un juego que no había jugado nunca creo o sí pero lo había probado poco pero ahora pues me han entrado ganas de volver a jugar, aquí lo veis que lo tenemos puesto en dificultad de 4 estrellas y estas opciones que no sé qué significan, juego gratis, personajes secretos, podemos seleccionar personajes secretos, no sé cómo, será Akuma supongo, bueno vamos a darle versión inglesa vale y supongo que el personaje secreto es Akuma, cómo sería, será para para elegirlo ni idea, Capcom voy a dejar la intro con Morrigan Super Puzzle Fighter 2 Morrigan, Sakura Chulisie, Enko bueno, ahora lo veréis Tarba bueno, aquí el amigo Dan nos enseña cómo se juega que bueno, yo no tengo prisa si queréis, yo por verlo por tener el juego completo y nos dice, nos va a explicar, pues eso, que hay que moverla las piezas salen piezas de dos colores, entonces las podemos mover, girar, ¿no? para que caigan como quiera, si le damos para abajo caen rápido dos botones, uno giraría la pieza para un lado y el otro la giraría para el otro y ahora nos va a explicar, pues, cómo se destruyen con esas que están redonditas y tienen la luz las colocamos al lado de otra que tenga ese color y se destruyen se destruyen todas las que estén en cadena cuantas más haya, pues mejor si pones dos de esas, también se destruyen recuérdalo ahora te voy a mostrar cómo hacer una Power Gem Power Gem, pues es colocando cuatro del mismo color juntas un color y haces un cuadrado y haces una Power Gem también podemos hacerlos más grandes, tan grandes como queramos vale y luego se destruyen y supongo que dará más puntos eso es genial, vale si puedes destruir varias, entonces es super poderoso esto que haces, haces una cadena que a mí, pues no se me da bien pero bueno y ahora las Counter Gems, éstas salen cuando el otro, el rival ha hecho un combo o algo así y sale un contador de movimientos para que se vuelvan gemas normales si le ponemos una de esas de las luces, se destruye si una de las luces con una normal, entonces se destruiría las que estén al lado y cuando acaba el contador, pues se vuelven normales muy bien, si, si ya, ya lo sabemos ya lo sabemos, Dan, gracias Dan alright y que me vas a enseñar ahora las Super Gemas, ¿no? lo que falta Super Gems pues nada, Super Gems son las que son un diamante diamante, una gema ahí de diferentes colores si la colocamos al lado de de cualquiera de un color, pues se destruyen todas las de ese color bueno, yo no sé jugar, pero he dicho, oye, voy a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo de esto, que esto está gracioso entonces, bueno ahí saldría y vamos a jugar normal venga, normal con quien jugamos voy a jugar con Sun Lee que es con quien acabo de jugar vaya, tiene ahí un Counter Gem que no tengo ni idea de no, no tengo ni idea de lo que significa pero bueno vamos a jugar con Sun Lee color azul luego cuando nos ganen que me ganarán pues ya lo cambiaremos al rosa vamos a luchar contra Felicia a ver que tal se da este es un juego que la verdad que bueno estos juegos de puzzle están chulos, eh o sea, si te entretienen un rato bueno, y aquí veis pues ya podemos hacer así vamos colocando coloco esa ahí, por ejemplo y coloco esto aquí y se destruye vale vamos a hacer yo soy muy malo, eh soy muy malo entonces y nos dan un punto por ser el primer ataque vale, vamos a colocar esa ahí y ya hacemos una Super Gema entonces vamos a hacer esta ahí y a ver venga vamos a ir colocando poco a poco a ver esta ahí aquí venga y ahora, a ver así a ver si puedo destruir las que están las verdes venga, a ver yo soy bastante malo lo repito no tengo inteligencia para estas cosas mi mente no está preparada y a ver ahora supongo que si destruyo las amarillas caerían y haríamos combo a ver y hago así y ahora a ver si puedo destruir las quiero destruirlas con combo a ver si sale una eso es lo que quiero claro entonces yo hago así y ahora destruyo las amarillas y ahora hacemos combo no, no hacemos combo con los verdes pero no lo que yo quería vale, vale, vale ok ok vale, venga va aquí podemos destruir las azules y ahora las rojas correcto y una cadena de dos vale que es lo máximo que pueda hacer mi mente mi mente espectacular y ahora si ponemos la Super Gema con las amarillas se va la amarilla de abajo bien aquí se iría la azul vamos a colocarla así a ver si podemos hacer con un combito o algo eso es a ver la roja si se va la roja se van las azules vale muy bien y ya está Felicia lo siento mucho 126 segundos muchos han sido me haya dicho algo es un lío creo que las primeras fases son muy fáciles ya la partida tercera ya se empecé a perder y luego la última bueno si llego a la última espero llegar veréis la de veces que pierdo pero prepárense para ver muchas muchas derrotas bueno aquí podemos hacer una Power Gem de esas y vamos a prepararnos el combo vamos a ejecutarlo presten atención a la música de la fase de Chun-Li me callo un segundo vale podemos hacer aquí una Super Gema a ver poco a poco no me no me presionen a ver vamos a ponerla aquí vale y ahí ya veis me ponen las Super Gemas estas o sea las Counter Counter Gems bueno aquí no lo podemos cargar algunas aquí esta amarilla también venga vale bien correcto un juego para relajarse un poquito está guay la verdad que está guay y venga aquí esto fuera y se van ahora se van las azules también yo por cierto que no me estoy fiando las animaciones del medio pero tienen que estar ahí se van las azules la que está debajo es la que se va de la Power Gem aquí venga aquí muy bien esto podríamos ir acabando ya vamos chulí amiga yo y eso y eso madre madre menos mal que madre mía vaya como me ha hecho ¿no? poniendo emocionantes las cosas ¿no? pues toma toma y ahí super combo hombre estaba a punto de machacarme yo también la verdad es que he tardado demasiado buena buena sorry I don't know how to pull punches no sé cómo tirar puños vamos contra Donovan entonces Dustalkers y creo que ya es la tercera antes de empezar a perder estaba a punto de perder contra contra Chun-Li vamos a ir quitando aquí piezas que nunca se sabe veis ya me está me está poniendo las counter gems vamos a poner esa ahí venga va esta y esta vamos a ponerla aquí venga vale y esa ahí que se romperá en un rato venga tú ahí correcto perfecto venga va vale bien que pasa aquí eh y ahora que hago yo aquí venga y eso ahí fuera venga vale uh uh ya me la están liando ya me la están liando amigos venga fuera vale ahora la amarilla y la verde y que hago yo aquí ahora no me sirve de nada voy a perder voy a perder claramente uy se van las amarillas menuda potra menuda potra amigos wow menuda potra esa la power ya inmensa i'm too smart to fall for your stupid patterns soy demasiado lista para caer en tus estúpidos modelos bueno increíble vamos contra río también la música de río guapísima venga a ver qué tal se da ya empezamos ya empezamos mal vamos a intentar minicombo que sea esto venga algo es algo un poco ridículo pero venga y aquí vamos a intentar lo mismo vale creo que eso puede venga vamos a intentarlo así así y venga perfecto venga y hago así y venga bien bien la inteligencia ven cuidado que me tira piezas a ver ahí uuuh uuuh mal asunto eh mal asunto oh me ha ganado me ha ganado bueno primera derrota no pasa nada es rápido has peleado bien estoy enrado vale venga vamos con el rosa pues podría haber ganado perfectamente eh venga rápido esto lo bueno que tiene es que es rápido soy muy malo lo sé pero eh lo he intentado venga a ver venga vamos a hacer alguna cosa rara aquí cosas raras vamos a jugarnosla a ver venga por ejemplo así sí me la juego aquí mucho y eh soy vale no sé que he hecho no he hecho nada venga vale esas amarillas ahí podemos hacer eso es juntarlas aquí a lo grande venga aquí más a lo grande y estas se van a ir las verdes se van a ir a lo mismo y las rojas también nos hemos quitado de encima 200.000 y aún así no me ha servido de nada ay ay que error he cometido que error he cometido error gordísimo venga vale venga buena venga a ver a ver si hay suerte y ahora me voy a quitar las amarillas no me voy a quitar las amarillas y las verdes venga fuera venga tú fuera también de aquí y ahora las rojas venga y afuera las rojas fuera y las azules fuera venga venga estoy prácticamente limpio venga que pasa se van a ir o no eso es wow pero como me hace eso hombre wow pero 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 yo necesito más train para tener chance o sea que ha pasado que ha pasado o sea increíble madre mía y tengo la intención de pasarme el juego cuando no sé que parar ni de vencer a Ryu bueno en fin a ver no era lo de tienes que vencer a mi a como era ya se murió increíble madre la que me acaba de meter macho la que me acaba de meter venga vámonos maldito juego tramposo ahí podemos haber esperado y hacer un combo es que hay que utilizar un poco la inteligencia y yo pues no estoy estoy mayor para utilizar la inteligencia venga a ver ahí ahí y tú ahí podemos hacerlo más gordo ahí venga y ahora pues no eso son muchos puntos ¿no? no sé y aquí puedo 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 meterla ahí eh que yo bueno joder que fácil ahora que fácil ahora sorry but I don't know how to pull punches to pull punches intermission uy que gracioso esto los del dark suckers ahí haciendo cosas que simpático el juego vaya morrigan morrigan chibi a ver qué tal será a ver si no tardamos mucho venga venga va aquí ya estoy haciendo cosas raras venga ahí eso está mejor venga primer ataque nos lo dan el primer ataque y ahí se va a ir la azul venga muy bien eh bueno esas verdes muy bien uy se han ido las otras eh yo eso no sé por qué se han ido ahora mismo venga vale que guay me gusta este juego mucho como muy simpático ahí si ponemos esta aquí cuando se vayan las verdes cuando se vayan las amarillas se irán las verdes también cuidado a no ser que claro me hagan esa basura entonces la hemos liado eso se va ahí vale bien bueno algo es algo y ahora tenemos aquí una verde que no me sirve de nada pues nada vamos a ponerla así y esta aquí y ahora puede irse la verde esta si podría irse vale y me vuelven a poner basura yo no quiero esa basura a ver si pongo ahí la roja se va no no se va vaya por dios uy empieza a sentir el agobio empieza a sentir el agobio que se vaya la roja se vaya la roja se tiene que ir la roja se tiene que ir la roja venga fuera fuera uy ahí eso mal asunto ahí venga vale uy que ha pasado ahí que ha pasado ahí no sé pero estoy perdido que ha pasado oh no pues nada perdemos baby 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 he didn't even sweat ni siquiera he sudado vamos con el rosa otra vez podía haber ganado eh no era no era difícil no era difícil venga 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 vale ¿por qué hago eso? no lo sé vale venga a ver ahí 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 por ejemplo ¿qué estoy haciendo? eso está fatal vamos a tirar este de aquí por lo menos ven vale vale estoy liando una ven eso se va a dar hola muy bien venga ahora podemos tirar las amarillas correcto venga vale ponemos esa ahí y se van las azules ¿no? buena buena vale muy bien y ahora tenemos aquí la power gem esta que no no sirve de mucho muy bien vale ahora está más fácil ahora está más fácil venga ahí ahí vale 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 ok esperemos que no me hagan ninguna ninguna de estas raras me espero cualquier cosa venga vamos a ir vamos calentándola venga vale ahí ya está perdió 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 ha perdido ya sola se ha dado lista para caer en tus estúpidas formas venga Sakura Street Fighter Alpha si no recuerdo mal venga va vale 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 y si hago así vale no he hecho nada perfecto muy bien pues está malamente como no haga combo va a perder vale venga como sabía yo que me la iba a liar como sabía yo que me la iba a liar si estaba claro estaba claro y mal asunto mal asunto mal asunto ya no ya no ya no ya no como me la ha liado maldita Sakura era parte del plan si si me la ha jugado con el plan el plan de Fernando Alonso en fin venga va maldita Sakura y aquí es donde podemos jugársela a ver si yo hago así por ejemplo yo puedo hacer que el amarillo claro está necesito un amarillo primero esto es que hay que hay que tener pensamiento estratégico que solo tienen los japoneses que bueno recordemos que el mejor jugador de Tetris de la historia el Tetris de Nege era un holandés creo Niemeyer creo que se llamaba el hombre que tenía que estar un poquito asesinado en el juego y murió murió y no sé que moriría pero murió bastante joven y aquí a lo tonto a lo tonto ahí está venga va digo a lo tonto a lo tonto me va a ganar Sakura otra vez Niemeyer creo que era Jonathan Niemeyer venga ahí bueno y ahora nos podemos quitar la azul también ahí hemos hecho cadena vale entonces se van a ir las rojas y las amarillas entonces vamos a quitarnos las azules perfecto vale no sé lo que estoy haciendo ahora no se nos pueden ir las azules qué pena que no vamos a ponerla aquí uff uff es que como me la juega como me la juega como me la juega la maldita Sakura como me la juega la maldita Sakura bueno todavía no había perdido pero en fin esto es que el juego o sea cuando crees que está que ya lo has ganado coge y te hacen un super combo venga vale ya tenemos el cushion venga vale venga vamos la podemos ir la podemos ir haciendo la podemos ir haciendo venga a ver si yo quito las amarillas entonces la roja cae las rojas caen claro entonces cuando ya teníamos el plan hecho y el plan me lo desbaratan así bueno yo creo que ahí la estoy la estoy haciendo bien ahí va bien va bien va bien va bien venga vamos a vamos a ver yo creo que sí eso es eso es bien 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 fíjate fíjate sin quererlo bueno bueno y ahí la maldita es que todo complicado venga no no si es que no no crees que es fácil que de fácil esto no tiene nada y vamos a poner esto aquí por si si por un casual cayeran las rojas de tal manera que por ejemplo así caen las rojas vale las azules y me cuela eso o sea es que increíble 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 no penséis que me va a dejar ganar así como así venga a ver increíble maldita sakura yo no estoy viendo lo que está haciendo ella así que increíble venga va rápido 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 venga estas verdes se ponen ya voy a colocarlas así ¿por qué? porque soy idiota a ver no he temido haberlas colocado así no venga ahí venga tú ahí vale aquí vamos haciendo unas gemas estas poderosas ahí está bien eso ahí ya lo estoy liando ya lo estoy liando no sé lo que hacer aduken dice y ya estoy perdido estoy perdido estoy perdidísimo a ver si hay suerte salvado momentáneamente no 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 ¿cómo hago eso hombre? a ver venga tengo tengo esperanza aquí venga se puede me he salvado de milagro me he salvado de milagrísimo vale 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 pero me salvo pero me me salvo pero me machaca me salvo pero me machaca increíble increíble y eso que no ni siquiera es el el último venga va ya lo voy a hacer seguro que algún japonés ve esto y dice jajaja se ríe se tiene que reír de mí porque esto es para reírse de lo malo que soy venga aquí no sabes hacer copos para con Mike alfa es que no tengo ni idea esto para mí es súper difícil por eso me gusta me gustan las cosas que se escapan a mi habilidad vamos vamos aquí aquí ya la hemos liado aquí a ver si puedo tirar las rojas esas de alguna manera vamos ahí y casi hago combo a ver vamos a ver podría yo tirar eso es lo único que puedo hacer venga vale vale venga las verdes se tienen que ir ¿no? y la he liado la he liado parda yo creo la he liado parda las amarillas se pueden ir no no me digas eso hombre no me digas eso venga eso sí ¿no? las verdes sí y las rojas también y ahora si se fueran las azules uff in extremis in extremis venga y ahora las amarillas no uff ¿qué hago? ¿qué hago? increíble esto la estoy liando venga no increíble increíble difícil difícil maldita Sakura venga volvamos ahí al rosa esto lo tengo que conseguir yo venga 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 eso se va y ahí si conseguimos que se vayan las verdes vale pero es que esto hay que hay que pensar muchísimo ahora puedo hacer que se vayan las amarillas las amarillas fuera las separamos vale 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 no pasa nada correcto venga vamos bien esa verde ahí por si acaso puedo hacer que se vayan las rojas que se van a poder ir ahora mismo entonces vamos a hacer podemos hacer un combo ahí no pero si hago así tampoco así venga una cadena hemos hecho una solo y aquí este maldita Sakura déjame en paz maldita Sakura déjame en paz venga venga no solo que estoy haciendo venga ven esas rojas se pueden ir ahora y las verdes si no me colocan nada que si me coloca claro que si como no me iba a colocar como no me iba a colocar venga ahora las rojas se pueden ir vale uff que difícil que difícil que difícil y me vuelvo a ganar que no puedo no puedo volvamos al azul más difícil este juego de casco no es más difícil que los de peleas venga vamos a ir a toda leche velocidad venga vámonos venga así no sé lo que estoy haciendo ya ya lo estoy liando venga venga ya la estoy liando como no me venga una roja como no me venga una roja la hemos liado ahí viene una roja pero un milagrito milagrito momentáneo que esas otras venga las verdes también se pueden ir las amarillas también vale vale venga amarilla ahí esas amarillas se pueden ir ahora eso es venga bien y ahora que nos vamos a tenemos que quitar las verdes de encima vale venga las azules también no tengo verdes así que azules venga azul que he hecho ahí ahí debería haber utilizado la eso ahí mismamente venga vale las amarillas no las podemos quitar pero vale y esa verde también las rojas también se pueden ir correcto vale vale que no os penséis que todo está hecho ya veréis ahora se saca de la manga cualquier historia y ya está ahí está veis veis ya lo sabía yo si lo sabía yo venga vamos y las amarillas se van a ir uff de milagro de milagro vamos venga rojas rojas si me deja vale vale y hemos ganado hemos ganado maldita sakura eh maldita sakura pero lo conseguí venga 5 ojo que ya bueno está en la séptima 5 vale venga pues será esto es lo mismo es igual de difícil vale venga a ver si puedo hacer algo a ver a ver venga necesito gemas si no me dais gemas es imposible que gane y que estoy haciendo me queréis dar gemas para que pueda destruir esto no quieren que destruya y me dan y me dan una roja en fin en fin esto está ya visto para sentencia ya las primeras de cambio encima si hago el tonto venga y encima la leo bueno en fin en fin no valido esta no valido esta ha sido de prueba venga he hecho un poco el idiota venga no ahí vamos a intentar hacer el combo porque si no hacemos el combo para que estamos aquí vale a ver que puedo hacer yo aquí ahora vale y yo hago así y no sirve de nada muy bien bien como la está liando como la está liando ahí hace la torre esa que debería yo yo debería aprender de lo que hacen ellos pero estoy mayor para aprender a ver por lo menos quitarme las azules estas y venga ya las puedo quitar ¿no? venga y las verdes ahora me las puedo quitar también venga y ahora es cuando ya veréis ya veréis hace el boom y me quita todo vale 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 no 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 es que no es que no es que no es que lo estoy viendo lo estoy viendo que me la está preparando me la está preparando ahí podía haber esperado y haber hecho un combo con la siguiente pero bueno eh igual venga y ahí igual pues que soy demasiado mira 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 como me la lía mira como me la lía vale venga venga oh hemos ganado increíble increíble venga pues ya me la estaba leyendo ya me la estaba leyendo el último que es ken vamos con ken bueno el último haré una más venga vale aquí no dejéis de admirar la música ya sé que yo no me callo pero bueno es ok vamos a dejar ahí ahí se pueden poner una verde uy ya me la va a liar me la va a liar venga 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 lo tenemos hecho esto para para la verde venga a ver si acaso a ver si acaso bueno ahora vale si seguimos teniendo huevo sigo teniendo huevo ya no lo tengo me lo tapa él ya la hemos liado ya la hemos liado uff venga las amarillas se pueden ir vamos las rojas se pueden ir estoy bajo presión ahora mismo vamos a llevarnos las azules o las rojas me da igual que se vaya algo vale venga las verdes se pueden ir ahora venga esas verdes se van yo tenía un plan y el plan se ha ido al garete ya está ya está ya está uff no ya no vale y ahora sí que sí ahora sí que sí ya no puedo hacer nada maldito Ken te odio Ken pongámonos el rosa que me da suerte en realidad no pero bueno venga se puede que el difícil es el último ahí podemos hacer el combo a ver si cae una amarilla necesitamos una amarilla una gema de estas brillantes amarillas vale vale y también podemos cargarnoslo directamente así vale vamos a poner eso ahí que he hecho que he hecho no pienso no pienso ya está ya está ya está si es que no estoy pensando no estoy pensando estoy pensando en otras cosas si no se puede venga esa roja la podemos utilizar una cadena absurda no me ha servido de nada y esto está visto para sentencia amigos quieto vale se van las rojas bueno algo es algo no eso es venga vale a ver se pueden ir las azules se pueden ir las azules sí venga vale eso pasa también mucho en el combo en hacer el combito si haces el combito venga ahí mismamente y caos veis la cuestión del combito el combito soy la más fuerte para ser fighter y bueno vamos con el jefe final que es Dan ahí está Dan pero no va a ser Akuma va a ser Akuma no iba a ser tan fácil venga vale y aquí yo antes pues me he tirado jugando como media hora así que esperad que pase lo mismo podéis ver el tamaño del vídeo y sabréis cuánto he durado cuánto me ha costado acabar con Akuma voy advirtiendo que hasta que no lo termine no acabo no no cierro el vídeo venga poco a poco yo sé que la primera va a ser imposible sería un milagro pero veis ya está bien ya está ahí liándome liando la parda imposible imposible ahí veis imposible imposible vale venga y nada perdí como era de esperar tengo que ir mucho más rápido y a ver si a ver si puedo hacer esto sin que se eternice vale vale ahí tendríamos el combo si me llevo las amarillas cosa que no va a pasar claro cosa que no va a pasar pero la máquina sabe que yo que he hecho fuera venga vale y ya no me puedo llevar las amarillas no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer o sea por pensar un segundo esto ya está hecho vale y nada nada no hay opción no hay opción no hay opción aquí podemos llevarnos las amarillas por ejemplo vale bueno algo 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 nada nada que si que me tiro pensando demasiado tengo que actuar actuar no pensar hay que actuar y no pensar a ver que me lo coloque un segundo hayan macuma de master master puzzler vamos con el azul que me da suerte venga yo sé que puedo vencerte sé que puedo vencerte porque ya lo he hecho antes vamos a poner esta aquí ya está aquí es ahí ¿qué estoy haciendo? no lo sé vale a ver esta ahí ya me la han liado ya me la han liado porque yo quería poner ahí la roja maldito akuma este sabe lo que voy a hacer venga va y es cuestión del combito es cuestión del combito yo creo que si hacemos el combito se puede a ver se puede pero así no voy a poder venga bueno bueno algo es algo venga algo es algo que no sirve absolutamente de nada pero yo me lo me tengo que animar yo solo porque como no me anime yo ¿quién me va a animar? pero ¿qué he hecho ahí? ¿qué he hecho ahí? bueno a ver nos llevamos las azules ¿no? sí las azules que están ahí un poco en medio molestando venga venga esa fue la de aquí y nos llevamos las verdes si pudiera claro venga esa se puede y ahora las rojas en fin pongámonos el rosa que me da suerte venga va o sea cuando creíamos que teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas venga y eso está hecho ya lo tengo colocado para el combito a ver si akuma no es a ver por ejemplo ya está pues así hacemos el combito bueno algo algo oye una cadena ahí de dos y hacemos otro venga vale venga más rápido debo ir más rápido así no se puede ir por la vida así no se puede ir por la vida hombre pero haciéndolo bien claro hay que hacerlo bien también eso es importante bueno pues nada pues nada amigo amigo akuma correcto el amigo akuma que bueno y ahí el mando que hace lo que le da la gana en fin vale y nada y ya ay mira que venía ahí la 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 super gema venga vale 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 venga hasta que no cabe hasta que no me lo no le venza no termino el vídeo aquí no se va nadie vámonos aquí venga vamos a intentar quitar las verdes si yo quito no 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 quería hacer eso no quería hacer eso bueno no pasa nada venga la roja se iría ahora venga venga y y que hago que estoy haciendo venga va las azules se pueden ir bien yo sé que voy muy despacio pero vosotros dejadme a mí que yo sé que hay que ir despacito a mí me enseñan siempre que las cosas hay que hacerlas despacito para hacerlas bien vale vale correcto ¿qué tengo ya ahí? ahí nada se van a ir las verdes bueno algo es algo venga vale no me hagas eso hombre venga nada 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 es que me tira un montón de fichas me tira un montón de fichas así se puede estaría guay que tuviera más colores esto solo dos trajes me parece poco haciendo casco con esas cosas a las que no tienes acostumbrado de meter un montonazo de colores venga vale venga ya estamos ya estamos venga eso se va vale venga vale venga dos cadenas vámonos venga buena cuidado peligro ahí no tenía que verla puesta ahí en fin uff uff ha cometido ha sido cometes un error cometes un error y hasta luego venga venga vamos venga vamos vamos a jugárnosla ahí hay que jugársela si no venga ahí eso y ya la he liado bueno no no la he liado no la he liado no la he liado venga vale venga bueno aquí podemos quitarnos estas y teníamos esto vale venga no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer imposible eh este es duro es duro durísimo duro durísimo que estoy haciendo no lo sé venga vale así mismo primer ataque esto es que hasta que no aprenda a hacer cadenas lo tengo chunguísimo vale venga pero es que encima me lo pone venga ya tío o sea me lo pone justamente en el peor sitio venga ya tío no hombre no que mentira que mentira que mentira tío o sea si es que así no se puede si ese el juego me hace trampas va pues tenía un medio plan pero uff venga vale aquí si se van las azules tendríamos una cuestión que no se puede hacer se pone fuera ahora se van las azules imposible que error este juego es muy difícil cuidado ahí he hecho una cadena que no se ni como la he hecho no voy a meter esa ahí tontería tontería absurda que más dará venga ahí esa se va venga tengo que aguantar hasta hasta la super gema a ver si acaso venga 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 ahí podía haberlo hecho de tal manera venga se vayan las verdes yo creo las verdes son las que están molestando más no sé si podría quitar las otras pero vale 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 madre mía que difícil que difícil antes le he ganado antes le he ganado así que se puede se puede venga azul que estábamos de rosa y esto es la persistencia venga vale a lo loco un poco a lo loco vale vale venga bueno venga venga Cuidado, peligro. Eso es. Peligro, peligro. Mira, que se vayan las azules. Fuertes. Esto tiene mala pinta. Ahí, tiene que haberlo metido ahí. Vale, no pasa nada. Vale. Vale. Pues es que me está machacando. Si le está fenomenal. Yo estoy aquí sobreviviendo. De milagro. Madre. Increíble. Vale. Fue increíble. Increíble. Estaba sobreviviendo ahí. De una forma. Triste. Triste y ridícula. Pero esas son las buenas también. Porque tienes muchas fichas. Y claro, si haces un buen combo. Se lo puedes mandar. Vale. Ya estamos. Ya estamos liándola. Venga. Y le mandamos unas cuantas fichas que nunca vienen mal. Venga. Y vale, vale, vale. Pues si hay suerte. También me hace falta un poco de suerte. Pero, ¿veis? No tengo suerte. No tengo suerte. No tengo... Increíble como me la ha hecho. O sea, eso es para verlo. Para verlo como se le ha llenado su parte, su pantalla. Se le ha llenado y se ha librado de ello. Pero vamos, en un... En nada. Venga. Que hasta que yo no sepa hacer los combos. Va a estar muy difícil. Vamos. 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 Y que se vayan las amarillas, venga. Vamos. Combo. Vamos. vengan las rojas las amarillas y ahora las rojas aquí las rojas aquí muy buenas amarillas ahí, que no molesten eso también que se vaya amarillas, fuera fuera, ah, me la va a liar, me la va a liar lo veo, lo veo, lo vuelo bueno, ahí la he metido la pata yo venga, a combo y mira, si es que se ve, se ve si es que se lo noto, lo siento lo siento que me la está liando ¿qué hago? venga y que se vayan las verdes o... sí, las verdes, ¿no? bueno increíble increíble ¿qué hago? he ganado, increíble increíble, de milagro de milagro pero es una victoria, es una victoria increíble increíble vale me ha costado, eh no sé cuánto habré estado jugando pero uff juegazo 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 super puzzle fighter pues una hora y diez ni más ni menos juegazo me ha costado pero lo he conseguido y vemos el ending sí Morrigan ahí transformándose en Chun-Li en las murallas chinas y con su o sea Ryu con su aduken Sakura con el aduken sobre Dan y bueno muy chulo, eh el juego, eh antes de acabar vamos a ver los otros Bessels los los marquitos ahí Morrigan con sus trajes gracias por jugar gracias a ti Capcom muy bien a ver qué otros marquitos hay ahí salgo yo el segundo y la primera también la tengo yo de haber jugado antes con una cadena de dos y Max Power Gem que no sé ni lo que es vale antes de acabar a ver quiero ver pantalla qué otros marquitos tiene esto a ver qué tal se ve a ver qué más pintura también está chulo y ninguno vale pues nostalgia lo dejamos en nostalgia y nada a ver puedo yo puedo yo reiniciar el juego nada pues ahí lo dejamos ya sabéis lo de siempre espero que os haya gustado el vídeo darle a like suscribiros esas cosas que dicen los youtubers super puzzle fighter turbo que no lo había jugado yo nunca o sea no me lo había pasado nunca por lo menos o normal no sé si alguna vez jugué las tres fases de la fácil bueno no me acuerdo en fin aquí está la capcom ya sabéis capcom fighting collection he metido este jueguito de puzles que me gusta muy divertido muy bonito muy curioso y nada que nos vemos en el siguiente vídeo dale like suscribiros lo que estoy creo lo he dicho ya comentadme algo si me lo queréis comentar y nada que nos vemos en el siguiente hasta luego